Muy buenas tardes, bienvenidos a suscriptores, mis hermosas seguidoras. Aquí está Mercy nuevamente con ustedes, haciendo un pregrabado. Mercy Francis. Bendiciones para todos, saluditos para todos mis escritores. Pues el día de hoy vamos a preparar unas deliciasas tajadas con carne molida. Tengo una libre de carne molida aquí. Carne especial. Carne especial molida. Vamos a preparar una salsita, miren. Para llegar encima a las tajaditas al ensalado. Aquí tengo un repollito para el ensalado. Tengo un tomate, limón, cebolla blanca para echarle a la carne molida, especias, cubitos para la salsita. Se quita la salsina para preparar la salsita. Haz la carne y la vamos a preparar, miren, la vamos a echar a media vez. Vamos a echarle chile dulce, culantro ancho y culantro fino, aquí está, miren. Ahora vamos a empezar a preparar la carne primeramente. Ah, y también vamos a hacer un ajito. Un ajito. Vamos a sofreírme un poquito con un poquitito de aceite. Miren, aquí está el ajito. Un saludito a todos, pues, los que van a ver este video. A todos mis seguidores, un saludito especial. A todos y cada uno de los suscriptores. Un saludito para mi lista secretora, Karin Bloch. Karin Bloch. Que ya anoche ya tuvimos mensajeando. Ajá. Ella está bien, le voy a descontar. Ella está bien, gracias al señor, que nada malo le ha pasado. Es que ella se ha retirado un poquito de los YouTube, me dijo, porque está ella cuidando a unos nietos. Y la hija de ella, una muchacha que es hija de ella, que me mandó la foto. Está embarazada y ella va a dar a luz. Con razón. Entonces ella me explicó a mí, pero no es porque le ha pasado algo malo. Gracias a Dios. Siendo que para eso es, porque tiene mucho trabajo, cuidando a los niños y todo eso. Y entonces ella me explicó a mí, anoche todo mensajeando. Bueno, gente. Bueno, ahora vamos a... Qué bueno que Karin Bloch se encuentra bien. Y saludito especial para mi lista de suscriptores, Karin Bloch. Porque ella me dijo a mí que siempre me está dando los días, yo está mirando mis videos. Ajá. Y también saludito para sus hijos y para todos los niñetecitos de ella. Estaban preocupados los suscriptores preguntando por ella. Sí, estaban preocupados los paquitos y todo eso. Sí. Gracias a Dios, verdad que ella está bien. Gracias a Dios. Qué bueno que se encuentra bien ella. Ahí mañana tal vez se conecta en el en vivo, mañana. Sí, ella no está allá, pues entonces a ella se me dice a YouTube. Ajá. Sí, tal vez cuando después dijo. Bueno, aquí está el ajo, ¿ves? Picadito. Vamos a ponerle a la cebollina un poquito. Vamos a ponerle la carnita ahí. Ya está la carnita bien limpita, bien lavada. Primero a la carne molida. Sí, ya le eché el ajo y un poquito de aceite, miren. Ajá. Solo para sofreír el ajo. Ahora vamos a echar la carnita. ¿Cuánto de carne? ¿Media? Una libra. Ah, una libra. Ajá. Bueno, ahora vamos a echarle todos los alimentos. Miren y aprendan, gente. A echarle un poquito de agua. A hacer estos platillos deliciosos. Hechos por Mex y Francia. Bueno, miren, vamos a echarle un poquito de agua. Para no se vaya a quedar la carne más buena. Ajá. Ahora voy a ir preparando todos los ingredientes que le voy a echar. Vamos a echarle primeramente con lo medio red. Aquí está, ¿ves? Con lo medio red, magui. Vamos a echarlo todo en sobra. Para que agarre gusto la carnita. Ahora vamos a echarle culantro. Y, y, ajá, culantro ancho y culantro fino. Sí. Vamos a darle lavadita. Y las tablas, ¿qué hicieron? Ahí ya tengo. Ah, es que te van. Esta es la tabla. Ah, es cierto. Ahora tengo la otra pintada. Bueno. Bueno, ahora vamos a picar bien este culantro. Culantro fino y culantro ancho. Este culantro le das sabor a la carne. Vamos a echarlo. Bueno, ahora vamos a echarle también un pezito de chile dulce. La pongo esta tabla al otro lado porque, para que no se me arruine el, 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 lo adornado que tiene encima. Ajá. Ustedes lo pongo así en este lado mejor. Bueno, mire, me voy a picar el chilito. Para echarle la carne. Vamos a echarle ahora la cebolla. Cebollita rica. Cebollita rica. Vamos a echarle un pezito. No la vamos a echarle mucha. Ajá. Vamos a quitarle el pezito de la encina. La que hace llorar. La cebolla. La que hace llorar a uno. La cebolla chismosa. Cebolla chismosa. Ahora vamos a, después de la cebollita la voy a estar a especias. Ajá. Está frita. Saludito para los suscriptores nuevos. Saludito para los suscriptores nuevos. Bueno, ahora vamos a moverlo bien. Ajá. Ajá. Ah, levanta el sofrito. Ese lo voy a abrir solo ya. Es delicioso el sofrito. El sofrito. Miren, qué rico. Esto le da un gran sabor exagerado a la carne. Sí, hombre. Le da el toque. Este es el toque final. El toque final. Bueno, vamos a moverlo bien. No sé, estoy exagerando, pero yo quise mucha carne. Ajá. Suena linda. Está bueno. ¿Verdad? Y si sobra carne, mañana me hago unos pastelitos. Ajá. Yo le echo arrozito y me preparo unos pasteles. No, hombre, no va a sobrar porque hay que comerlo todo. Ah, pero como así, es que yo miro mucho. Ah, ¿y a quién le va a dar, pues? No, y nos le pagamos otro. Ajá. Pero si sobra, pues, no sobra, pues la comemos toda. A mí no hay problema. A muñeco barrio le va a dar. Sí, yo no sé, a mi hermano le va a hacer daño esta comida. Está bien delicada. A ver, vas. Sí. Ah, el vomito hoy también. Con barro que no le he quitado nada más que a mi hermano. Qué barbaridad. Qué barbaridad yo ya. Escucha. Ya no hay que darle el muñeco borregón. Anda grave, el muñeco borregón. Le vamos a tapar la carnita, miren, como pueden ver. Ya está bien condimentada. Vamos a taparla para que se ablande. Ahora vamos a ir haciendo otra cuestión nada. Vamos a ver qué va a hacer mercer ahora. Ya está, la idea. Mira, porque es que ves ahí las tajadas de guineo. Yo tengo los guineos pelados, ¿sí? Ajá. ¿Cómo están los guineos? Solo te hacen las tajadas ahí. Y dice que a su abuela no le va a dar esta comida tampoco. Ah. A ella y a los muñecos no le va a dar esta comida. Ya, ya. Eso es lo que no nos hace daño. Bueno, mis lindos suscriptores, pues vamos a preparar la salsita ahorita. Aquí está la salsa de natura ácida. Va a preparar una rica salsa para echarle las tajadas, mercer. Sí, para echarle las tajaditas y las ensaladas. Ajá. Y los huevos, mis de los humos. Los fósforos. Las tallas ahí. Ajá. Bueno, vamos a prender este turrón para ir preparando la salsita. Si tengo la salsita, vamos a preparar un poquito de ajo para deshacerla. Lo voy a deshacer aquí aparte. Soterita. No vamos a hacer mucho porque solo vamos a hacer tres platos que voy a hacer. Bueno. Es a todo mecate esa estufita de merci, gente. Gracias. Estufa de gas. Sí, está buena estufa. Recuerda que... Que es muy pequeña estufita. Regalo de la... De la suscriptora Jenny Bonilla. Sí, mi hija me la regaló esta estufita. Y también esta refri grande, miren. Y la abuela le regaló otra estufa a mi hija. Esta refri grande también la regaló Jenny Bonilla. Sí. Ella me la regaló a la revi también. Bueno, bienvenido suscriptor, vamos a hacer la tajita. Suscríbase al canal de Jenny Bonilla. Suscríbase al canal de Jenny Bonilla HN. Ajá. Si mi hija viene empezando, apóyamela a mi hija. Todos mis suscriptores que me... Suscríbanse con ella porque... Necesito apoyo de ustedes porque ella viene empezando. Sí. En el canal. Ella viene empezando ahorita en este mundo de YouTube. Así es. Tiene empezando. Mira, vamos a echarle la salsita. No vamos a hacer mucha porque es poca la comida que estoy haciendo. ¿Y a usted no le hace daño esto? No, voy a comer también, me daño. En el nombre de Dios. Bueno, mira, aquí están las salsitas. Aquí vamos a echarle cebolla rebanada cebolla blanca. Uy, qué rico, dijo Kiko. En rebanaditas. En rebanaditas y cubito. Un cubito. Ahí está la salsita. Vamos a echar un poquitito más de agua. Para no quede tan espesa. Miren y apuntan, gente. Espero que les guste este video, mis lindos suscriptores. Que me apoyen con los likes. Dejen esos likes, gente. Que acuerden que son gratis los likes. Que apoyen porque en mi canal yo miro que la pista está bien baja. Tienen que apoyar a Mercy. Yo me estoy decepcionando con este canal porque yo miro que no me apoyan con los likes. Miren, es que... No me tiran los videos y yo, hermano, que yo gasto y todo lo que hago. Tienen que apoyar a Mercy porque ella está haciendo un esfuerzo. Sí. Está dando un esfuerzo ella y aquí sacando cosas. Y necesito el apoyo de ustedes, mis inscriptores. Necesitamos apoyo de ustedes porque sí estamos viendo que están suscribiendo bastante al día. Y bastantes se suscriben. Necesitamos que miren los videos. No las ven, no las ven en los videos. Sí. Uno que otro, sí, lo miren. Nomás que llegan con 200. 200 pistas, 200... Si no quieren mandar, no pueden super chat. Pues no manden, pero por lo menos apoyen con los videos. Pues sí, yo no obligo que me dejen super chat. Sí. Eso tiene que hacerlas de su corazón. Miren qué rica la carne. Miren, ahí está la carnita, qué rica. A ver, les voy a enseñar las medicinas que preparé. Miren, las medicinas que preparé. Medicina de monte. Para... Para... Eso es lo que me tiene mejor de la tos. Ahí está, miren. Ahí está, miren. Lleva ocalitos, lleva ciprés. Lleva... Lleva... Lleva este... Sí. Ahora... El último de la estajadita. Buena ensalada, entonces. Buena ensalada. Pues sí, gente, este... Ahí apoyen los videos, gente. Sí, porque necesito el apoyo de ustedes, mis inscriptores. ¿Por qué? Porque, bueno, yo voy a seguir grabando cosas. No somos comida, para que no nos aburran, ¿verdad? De verdad, no puedo salir a grabar a ningún lado, porque tengo mi mamá. La tengo ya mamá, en verdad, que todos saben que la operaron en su ojo. Y aquí la tengo en mi casa, yo aquí la estoy cuidando. Sí, sí, sí. No puedo despegarme de ella, porque mi mamá ya está de edad y... Y no, ella no se va a cuidar bien ella sola, y no se va a cuidar. Hay que tener mucho cuidado, porque el ojo es delicado. Entonces, ya con demás, haces todo ese rollo de mi mamá. Yo voy a salir a grabar con José, vamos a ir al río a grabar. Vamos a ir a varios lugares, para cositas que ustedes les guste ver. Antes íbamos al río. Vamos a ir al cerro, a grabar el otro lado del río. El otro lado del río es bien bonito. Vamos a ir a grabar, ustedes pueden ver si con una cosita, mi bebé. Y vamos a hacer colaboración con Chacholoco también. Sí, vamos a ir a cocinar en el río también con mi hijita. Pero ahorita, como les digo yo, va a ser que mi mamá la tengo es delicada de salud. Y no puedo estar dejándola sola a mi mamá. Pero yo sé que, con la ayuda de Dios, yo sé que mi mamá se va a sanar pronto. Ya le puedo dar un ojo, hacer falta al otro. Entonces yo necesito que ustedes me entiendan y que tengan pacientes conmigo. Ahorita pues vamos a estar, solo va a hacer unos días hasta que ella ya se recupere. Sí, también yo he gastado más de salud. Y como ella estaba enferma también, mi tía. Sí, yo me he adelgazado bastante con la enfermedad que me dio. Pero gracias a Dios que me teme a borrar. Esos trozos grandes ya no los eche, Mercy. Yo voy a dar los patos. Esos trozos gruesos ya no. Los patos me voy a dar. Los patos patulecos. Bueno, ya están ensaladís también. Bueno. Voy a echarle tomatillo. Tomatito. Pero voy a echarle rebanaditas así, para que quede más rica. Sí. A mí en la salsita ya está herviendo la salsa. Mira, porque ya está. Sí, eso es rápido. Eso solo queda para que medio se cocine la cebollita. Bueno, mira, ya está esto. Aquí tengo un limoncito que voy a echarme. Un limón. Vamos a ver. Un limoncito. Vamos a echarle un arco. Solo tomate y repollo, Mercy. Sí, eso también se lo voy a echar. Está bueno. Bueno, entonces ahora vamos a echar aquí la ensalada. Vamos a echarle un arco. Vamos a echarle un arco. Ah, le voy a decir que el arco va a estar bonito. Vamos a tener en el vivo. Una comida también. Y vamos a hacer un show de baile. Vamos a poner bien bonita. Vamos a arreglar. Para que ustedes puedan ver. Va a estar bueno mañana el show, gente. Sí, mañana desde las 5 de adelante va a empezar la vietecita. Está bueno. Y vamos a hacer la comida. Para que estén pendientes de ustedes ahí mañana a las 5 de la tarde. Para que ustedes puedan ver. Va a estar alegre aquí. Y show de baile. No voy a invitar a las amigas porque las amigas porque esta vietecita no nos trata para Rosita porque entre yo y ella estamos patrocinando para su cumpleaños. Entre yo y ella, yo estoy ya la estoy apoyando también. Es cierto. Y entonces ella me dijo a mí que eso es lo que ella es a la familia. Entonces, con eso es a la familia. Es un convivio familiar. Ajá, un convivio familiar también. Y la mía está al lado, vamos a echarle la sal y el limoncito. Vamos a echarle un poquito de sal. Ajá. Buenas. Vamos a seguir grabando más, ¿verdad? Aquí estoy preparando las tajaditas para freírlas. Ahí viene el convivio. Mira que se me hace aquí, neyotas. Qué grandotes. Lléntelo, ahorita la comida está bien cara ahorita, lléntelo. ¿Eh? Los guineos ya rondan en los tres pesos los que cada guineo. A tres, los vendo yo aquí. Sí, hombre. Porque vale noventa en el piso, los cincuenta guineos. ¿Noventa? Sí. ¡Huea, pucha! Eso vale. Ahorita el que come es porque en realidad... Sí, hombre. Es porque Dios lo ama y bendecido. No, hombre. Porque yo estaba fea a las cosas. No, hombre, ahorita está horrible. Sí, está fea a las cosas. A ver, a mí está el que regale un plato de comida porque en verdad lo quiere a uno, de verdad. Es cierto. No le queda precios a uno. Sí, porque ahí como está de cara a la comida. Porque ahora, cuando no me gustan a las personas, lo único que le dan a uno es un poquito de fresco. Ajá. Ajá. Sí. O agua. Cuando va a gastar, vamos a ver. Sí, cuando va a gastar. Miren, ya está en la ensaladita. Ya está la ensalada, gente. Ya le he echado sal y le he echado limoncito. Sí, ya está todo ahí. Ahora vamos a seguir partiendo los guineos. Ya puse la aceita calentada. Los guineos verdes. A la suelda le encanta comer tajaditas con carne molida. Ah, me fascina eso. Casi me lo hago yo porque a mí no me gusta mucho comer esto porque me hace daño. Sí. Sí. Bueno, es que lo hago yo. El muñeco barrigón también le hace daño porque está mal del estómago. Yo ya no le puedo dar esta comida tampoco porque le voy a dar. Ahí le voy a hacer otra cosita de cocina más duave. ¿Cómo rinden estos guineos? Los más grandes. Lo bueno es que me traen buenos guineos. Me traen bien hermosos. Los más grandes. Sí. Bueno, miren. Ya están las tajaditas. Vamos a echarle un poquito de sal. Miren y aprendan, gente. Vamos a revolverla bien revueltita. Miren. Que Messi tienes el don de la cocina. El espíritu de la cocina. Sí, yo tengo el espíritu de cocina. Sin panas. Miren, ayer hice rosquillas. Ayer hice rosquillas. Y Miel también hice café con rosquillas. Ajá. Ayer. Ayer. Estuvo bueno. Por más de una hora en el video. Y eso lleva tiempo. Hornear, hornear todas esas rosquillas. Sí, lleva tiempo. Sí. Bueno, miren, vamos a echar las tajaditas. Cuidado, Horchito. No quiero quemar a Josué. Bueno, vamos a una pausa, gente. Y volvemos, porque vamos a grabar un choro ahorita para Josué. Ah, ese va el choro que voy a presentar. Está bueno. Mira, ya he echado las tajaditas. No sé cómo vamos a estar. Sí. Bueno, miren los suscriptores. Pues ya estoy terminando aquí ya la cena de hoy, ¿verdad? Espero que les guste este video que estoy grabando el día de hoy. Que me comenten, compartan, den like. Con eso me conformo, con que me den like. Así es, gente. Apoyen los videos entrando. Regrabados y más en vivo. Y dejando sus likes. Qué ricas también estas tajaditas. Miran, deliciosas. Yo voy a comer a que sepa que me va a dar daño. Ajá. Sí, sí. Y a que sepa que me va a pegar dolor en el estómago, pero voy a comer. Y no, ya siento que me estoy engordando. Porque ahora ya no vomito, ya. Ya tengo dos días que no vomito. Ni la toya ya no me pega. Ajá. Y yo me voy a recuperar, en nombre de Dios. ¿Ese remedio le ha llegado bastante? Sí, y casi no es ni el remedio que me ha llegado. Ah. Porque yo he tomado infinidad de cosas de muertos. Lo que me ha llegado a mí, son las oraciones de mi madre. Mi madre ha hablado duramente por mi salud. Cuando la madre me viene tosiendo, la madre me pone bien triste. Y yo voy a orar al Señor, para que Dios me quite esa tos. Sí, pobrecita. La oración de la madre de uno, Dios ya las escucha. Es muy importante, miren, que la madre de uno, porque hagan oraciones por uno. Bueno, ya, ya. Ya que hay mente, ya está todo ya listo, ya. Vamos a ver, tres platos, dice. Y como yo como un poquito, yo no como mucho. Con esto me lleno yo, ¿eh? Vamos a echarle las naranitas. Miren. Miren, miren suscriptoras. Miren y aprendan, pues. Miren los seguidores, mis hermosas seguidores. Hermosas suscriptoras. Miren las hermosas seguidoras, suscriptoras. un poquito para los varones bueno ya está la carne molida preparada la carnita una libra de carne miren que rica quedó fundimentadita vamos a echarle bastante carnita eso, merci bueno vamos a echarle la salsita ahorita miren la salsa que rica con cebolla rica salsa la cebolla la partí en juliana ajá miren en juliana la partí bueno no sé no sé que escoja sus platos a que a él le guste sí, amor vamos a echarle más salsa rica salsita bueno, ya está el plato voy a presentar para hacer este miren que rico miren, miren los secretores que ricura gente ya está la tajada con carne molida delicioso platillo y ensalada bueno, mis secretores ya miraron los platos que me dieron tres platos sí ah, me faltó algo ¿por qué no le eché a esta comida? ¿el queso? y el queso rallado ah, el quesito, es cierto me faltó el queso ahorita voy a rallar un paquito de queso para que miren el queso rallado es cierto este queso le da más sabor a las tajadas y le da más faltaba el quesito le da más más lucimiento le queda más decoradito con el queso me debía escapar del queso se me había escapado no nos acordábamos del queso este es el toque final el queso rallado vamos a echarle más ajá, miren ya está bueno, como pueden ver el plato de presentar es este el plato más bonito mira que rico ya podían ver, verdad aquí están todos los platos ya servidos los tres platos rico bien bueno entonces, miren los suscriptores espero que a ustedes les haya gustado este video que les guste que comparten y comenten les deseo muchas bendiciones y que Dios me los guarde en el cuerpo humano que me los cuide donde quiera que ande y saluditos para todos distintos mis suscriptores y mis suscriptoras a todos no voy a inventar nombres porque ustedes ya saben cuáles son mis suscriptores ajá pero un saludo muy cordial para todos ustedes también para mi hija Jenny para los niños para mi hermana mi sobrina y para mis hermanos de Tegucigalpa y mis cuñadas y mis sobrinos muchos saluditos a todos y que Dios me los cuide que tengan una linda bendecida noche fíjense mucho lo quiero mucho bye bye pendiente mañana del evento gente el planio de Rosita a partir de las 5 de la tarde en adelante van a ver por lo menos dos en vivo mañana dos en vivo porque tenemos que hacer uno de baile y otro de comida sí así es bueno entonces pendiente gente vamos a ver vamos a ver vamos a ver